¿Qué tiene que decir? Mi hermana es una mujer inocente. ¿Va a el celular? ¿Va a el celular? A decir la verdad, mi hermana, toda la vida ha trabajado forzada, con mucho esfuerzo. Su esposo se murió, la dejó endeudada y ha hecho para adelante, para sacar a sus hijos adelante. Y es lo que tiene deuda, que la está llevando el día, que nosotros somos humildes. Nosotros somos una familia humilde. Mi hermana lo que ha querido es sacar las deudas que su esposo le dejó. Y Dios está ahí, Dios lo sabe. Nosotros somos una familia honrada. Ok, el destino no está jugando esta mala jugada, pero Dios es justo. La justicia dominicana es un fraude. ¿Pariente de qué usted es? Pero aquí, la justicia dominicana. ¿Dónde se llama? Santa Fausta Rodríguez. Y la justicia dominicana es cruel, porque aquí no hay justicia, aquí hay justicia para los débiles. Pero para los verdaderos culpables no hay justicia. No, 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 no. Mira, esa es una muchacha, es una muchacha honesta, una maladora. ¿Cómo se llama? Por eso no es pobre mujer, pero lo que tiene es deuda. Esa mujer lo que tiene es problema. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Santa Fausta Rodríguez, pero es una mujer honesta, culta, trabajadora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Israel Rodríguez. ¿Quién es usted? Mi hermano de ella. ¿Y ella también? ¿Cómo se llama usted? Mi hermana. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Reina, mi hermana. ¿Qué es lo que le llamo? Mi hermana.